Bueno, dejamos Orepro después de 5 días que hemos estado al final en casa de nuestros amigos que ha sido una experiencia increíble, nos vamos con el corazón lleno, fue muy guay la comida, las conversaciones alrededor de la comida, y encima justo estar con la festividad del dios elefante y que nos invitó a vestirnos, bueno, ha sido muy guay No es que estuviéramos desnudos, sino que nos vestimos con ropa tradicional con el sari, sari, con el sari indio para las mujeres, para los chicos no tenía, es ella, es la que los celebra más Y ahora seguimos porque nos vamos a encontrar con mi otra amiga que hice cuando estuve en una, y están de camping con su familia, así que vamos con ellos hoy hacia allí a ver qué tal, porque son de estas personas que conoces hace mucho tiempo y que realmente no sabes cómo son ahora, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre somos abiertos y aquí normalmente todo va bien Seguimos Bueno, y aquí hemos quedado con mi amiga, que parece que es un parque natural Vemos aparcado aquí, y ahora estamos esperando que nos viene a buscar, que ellos están acampados a 5 minutos Ongels Jones Natur Reserva ¿El qué? Sí Y esto que también lo vimos en Dinamarca, aquí tienes un mapa del parque para coger Está guay Creo que es por ahí Pues estamos, hemos hecho hoy el salmón a la brasa ¿Qué tal está el salmón? Bien ¿Qué tal está el salmón? No lo he probado ¿Qué tal está el salmón? Y aquí hay una zona de camping, de nuestros amigos Vamos a ir al lago y por aquí nos encontramos más barbacoas en todos sitios Sí, aquí hay un servicio de... pues bueno, te dejan la maderita ahí toda preparada Hay un código QR ahí, voy a ver qué dice Son 50 coronas por... Y... nada, centros con más barbacoas y ahí está el lago Ves sacar 50 coronas por pieza Y como lo haces, leña para quemar en las zonas de barbacoa Y yo no leo ahora muy bien La reserva natural de Rolfolfo está permitida hacer fuego pero solo en aquellas chimeneas preparadas y en el área de descanso ¿Y dónde se deja el dinero? Mira ahí, donde pone las coronas ahí A ver qué dice ¿Verdad? 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 hay un cuento de un conejo que se va contando a lo largo de este camino está en sueco dice no es capaz de reconocer las primeras palabras madre mía, conejo la familia conejo la historia de la maravillosa familia de los conejos y el monstruo del bosque ese es el título del cuento que se va contando a lo largo de este camino esta es una pared donde están escalando y aquí el siguiente cartel el cuento sigue en Sagorn Harford no, en los bosques mi madre enfoca chaval vive la maravillosa familia conejo este año su resbaladizo Alan se encuentra en la parte maravillosa del bosque allí vive un terrible monstruo negro mamá y papá conejo tienen mucho cuidado de advertir a sus hijos bueno, hoy vamos a reciclar nuestras latas de cerveza aquí porque te dan dinero cuando las metes en estas máquinas así que no me acuerdo como era una, una corona dos, dos coronas tres, tres coronas y ahora fin traduce para ver qué hacer partying trick pod is going happen finalizado, botón de la derecha la derecha la derecha bueno, la zona sin gluten es enorme hay millones de productos shark que no habíamos visto tienen sus barritas las papas parecidas a las pringles y un montón de cosas de shark que no habíamos visto y también tienen las típicas galletas de aquí que son las pepper cooker sí, sin gluten y bueno, todo esto sí, hay millones de cosas y todo esto hasta allí hasta allá pues hemos comprado jamón serrano jamón serrano que dice producer en español producerat y también hemos cortado cortado, no, comprado un cortador de quesos para poder hacer lunches porque aquí se compra el queso en taco en taco gordo y entonces al final es un coñazo y viene bien dinero y un termómetro que llega hasta menos 30 es, ¿no? hay un cubo de rubi que querían hace tiempo lo descoloqué yo pues ahora hay que armarlo gracias por ver el video gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina